Cartel indicador a la derecha de la nacional número 7 de que nos metimos en la planta urbana del cerro de las cuentas. Este cerro de las cuentas que hoy es protagonista en el campeonato del norte. Este puñadito de gente que se animó sabedores, sabedores de que esto es muy difícil de organizar, de que hay que emplear de mucho tiempo y a veces hasta mucha plata también. Gracias a la gente que colaboró para pegar un estirón más para que fuera una realidad. Esta segunda edición entran por la auxiliar caminera indicándoles de que van a agarrarse de la mano. ¡Qué lindo final! ¡Qué lindo final! Gracias por la gente de Cerro Cuentas. Al decirte el maestro, ¡se termina por ahí! La ciudad de Criolla que fue buena parte de la historia de Mechadero, como el Atalaya y como tantos más hoy, hermanando pueblos aparece el año pasado, la de Mauro Coiteño con Fabriani Coiteño, y la moradita La Zaina de Menchaca con Cristófer Ribeiro, todo para hacer suyo esta segunda edición. Con ese abrazo enorme, encima de los bingos que se... Los dos jinetes que con la misma casaca hacen, fabrican un mural espectacular para los riberenses, puesta en Cerro Cuentas, puesta para la gente de la Criolla, ganó la barra de Coiteño, ganó la barra de Menchaca, ¡Bichadero festeja!